Estamos de regreso, vamos a hacer un enlace nuevamente, vamos a entrar en comunicación con la presidenta municipal de Pueblo Nuevo, Guanajuato, donde ocurrieron estos hechos a los que hemos venido refiriéndonos desde el pasado martes, ocurrieron el lunes por la tarde, donde una turba presuntamente de simpatizantes perredistas, después se dijo que había miembros de otros partidos políticos, iniciaron como protesta electoral y terminaron vandalizando el edificio de la presidencia municipal, atacando a los policías, quemando una patrulla, quemando documentación, mobiliario y equipo en la alcaldía de Pueblo Nuevo, en la línea Adriana Solorzano. Alcaldesa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Arnoldo, con el gusto de saludarle a usted y a todo su auditorio. ¿Cómo van las cosas? ¿Ya se ha normalizado la situación? ¿Ya están trabajando en el municipio? No, señor, aún no se inician labores, están todavía en limpieza y, pues bueno, en espera de que lo más pronto posible se reordenen actividades porque no puede estar una administración parada, aún sin contar con todo lo que se dañó, con todo lo que dañaron a estos delincuentes y, bueno, pues estamos ahorita arreglando lo que es el edificio, puertas, ventanas, cristales, viendo cómo vamos a iniciar con las labores por los sistemas de cómputo que también se llevaron y otros se dañaron. O sea, ¿hubo algunos que se llevaron, que no se quemaron? ¿Están en posesión de información del municipio algunas de estas personas que atacaron el lunes la casa municipal? Unos fueron lanzados a la calle para quemarse, en primera planta y en el piso de abajo. Otros, como las laptops, sí se las llevaron, señor, al igual que pantallas, impresoras, teléfonos. O sea, no tenemos servicio ahorita de línea telefónica tampoco. Adriana, una cuestión importante es que se perdió información vital, me imagino, que para desarrollar algunos programas. ¿Esto cómo se puede recuperar? Pues vamos a pedir tiempo, señor, y a trabajar nuevamente, a darnos a la tarea de recabar nuevamente la información que se tenía, los datos de todos los beneficiarios. De hecho, estábamos trabajando sobre programa FAMI, aquí en mi despacho, y teníamos lo de los calentadores solares, que estábamos hablando de 495 beneficiarios a punto de darse. Lo bueno de esto es que ya se había firmado un convenio por 300, faltaba la diferencia. El día de ayer estuve con el migrante, el ingeniero Armando Solís, en donde él me decía que pidiéramos una prórroga para que esta se nos fuera concedida y volver a trabajar en la recabación de toda la información de cada uno de los beneficiarios. Por parte del secretario de ajustamiento, pues, por supuesto que se llevan información importante dentro del sistema de computo, además de las actas y de toda la documentación que sustrajeron, quemaron y alguna otra que se llevaron. Afortunadamente, los informes que tenemos de las personas que sustrajeron las laptops, tanto de mi oficina que eran dos, una nueva que nos acababa de otorgar seguridad pública del Estado con el cañón que era hecho para este departamento, la personal de su servidora y las dos de mi asistente y la de la secretaria de presidencia. Adriana, ¿ya se reunió el cabildo para que usted les comparta la información y, bueno, pues, de alguna manera tener también el respaldo de sus regidores y su síndico? Señora, aún no nos hemos reunido. Esperemos ya los próximos días se haga la convocatoria para que se lleve a cabo la sesión de ayuntamiento y, sobre todo, qué es lo que va a pasar con algunas presidores que estuvieron participando en la tripulca. El gobernador del Estado habló ayer después de que usted dijo que, pues, bueno, no llegó la ayuda a tiempo. Es evidente que la ayuda no llegó a tiempo. De haber llegado la seguridad, las fuerzas de seguridad del Estado, no habría ocurrido lo que estamos viendo en estas fotografías. Él dice que sí, que hay coordinación. Yo quisiera preguntarle, ¿ya habló usted con el gobernador, Adriana? Directamente con él, no, señor. Estuve en contacto con el licenciado Antonio Salvador, con el licenciado Álvaro Cabeza de Vaca, con el doctor Héctor García Cerrillo, que son con los que hemos estado coordinándonos para recibir el apoyo que, de hecho, ya se dio desde el día de antier. Bueno, desde el día de la tripulca tarde, pero sí llegaron los refuerzos, las fuerzas del Estado, y se han estado manteniendo aquí, señor. Tengo entendido al hablar con el licenciado, el secretario Álvaro Cabeza de Vaca, que están monitoreando tanto vía terrestre como vía aérea en todas las comunidades en cabecera municipal. Ha habido ya una excelente coordinación desde los tres niveles. Tuve también el diálogo con Cicén de México y el delegado del Cicén aquí en el Estado de Guanajuato. Adriana, hemos tenido acceso a un video donde se ven los hechos, un fragmento del tiempo en el que se dio esta actitud vandálica de los inconformes con el resultado electoral. Vimos algunas personas, no conocemos nosotros a los personajes, pero hay quien nos señala. Vamos ahorita a volver a pasar este video, que ahí aparece un regidor, el regidor del Partido Verde, si no me equivoco, es el señor Salomón Ramos. ¿Tiene ya la Procuraduría de Justicia este material? ¿Usted sabe? ¿Le ha notificado? Mire, ellos en comunicado conmigo me han estado manteniendo informada y tienen ya los elementos suficientes sobre ese video donde aparece el regidor, Palemón Ramos. Palemón, no Salomón, correcto. Sí, con otros personajes y simpatizantes de aquí del municipio. Entonces, estamos en espera de las detenciones, creo. Es uno que usa barba y una camisa rayada, ¿no? Así es, señor. Sí, que es muy identificable para las personas que lo conocen. Digo, nosotros no lo conocemos, pero nuestra reportera Edith Domínguez, que ha estado ahí muy atenta, nos dice, bueno, pues aquí aparece un regidor del Partido Verde. ¿Este regidor se encuentra en libertad? ¿Por qué no sabemos a quién se ha detenido la Procuraduría? No me han pasado los nombres, Arnaldo, no sabría decirle si ya... Ahí vemos cómo la gente entra a saco en la presidencia, derriban la puerta y se meten. Digo, esto es un flagrante delito. Bueno, pero ¿por qué un regidor del Partido Verde si la protesta era del PRD? Al parecer se unió a ellos por situaciones que él tiene personales, entonces se hizo simpatizante del PRD. ¿Del candidato del PRD? Bueno, pues ahí está el video, es más que lo cuento. Toma parte activa, arroja cosas, es uno de los más agresivos en estas imágenes. Bueno, ¿y sigue libre? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a presentar la sesión de ayuntamiento como si nada ocurriera? No sabemos, señor, qué vaya a pasar, pero sí de algo puedo comentarle al respecto de que el ayuntamiento tendrá que tomar también medidas sobre la persona. ¿Usted puede ampliar su denuncia, la denuncia del ayuntamiento, el síndico es representante jurídico, e incluir estos hechos? Sí, y sí, tengo entendido que el síndico es la persona indicada para presentar ampliamente la destitución del cargo de regidor. ¿Para que pueda ser juzgado? Así es. Bueno, pues estaremos atentos a lo que ocurre en Pueblo Nuevo porque es el único acto de violencia flagrante que se ha vivido después de esta jornada electoral y que, bueno, pues en un estado donde se dice que hay leyes, donde tenemos un sistema de vigilancia como escudo, pues estos hechos no deberían ocurrir impunemente. Así es, señor, estoy segura de que estas cosas no deben de pasar, estos actos tan delictivos y tan a la barbarie que de personas que quieren tomar la ley por su propia mano. Me he mantenido muy respetuosa de todas y cada una de las instituciones y creo que hay instituciones competentes a las cuales ellos deben de hacer llegar su protesta, donde ellos deben de hacer llegar el que no están en acuerdo. Pero sí respetar quién ganó, ganó una persona y ellos lo sabían, que no podía haber tanto ganador. Pueden ir a las instancias, pueden presentar todos los litigios que quieran, pueden tratar de anular casillas, lo que no pueden hacer es ir a la presidencia municipal, meterse, quemar los muebles y las computadoras. Así es. Adriana, el candidato del PRD, el candidato perdedor, que de alguna manera, bueno, se ve que es el artífice de esta movilización, ¿qué ha pasado con él? ¿Qué saben ustedes? No sabemos nada. Hasta el día de hoy… ¿Cómo se llama él? Es J. Concepción Prieto. Que parece ser que es externo, no es militante del PRD. Al parecer no estaba como miembro del PRD, tengo entendido. El PRD a nivel estatal. ¿No le han hablado los PRDistas a nivel estatal, Baltazar Zamudio, que ya se deslindaron de estos hechos? Sí, me habló el licenciado Baltazar Zamudio para decirme, para manifestarme que se deslindaban de estos hechos delictivos y que se solidarizaban con todos los neopoglanos. Mi respuesta fue que era muy fácil decir y deslindarse, porque de alguna manera ellos son responsables de quiénes son los candidatos que eligen. Que postulan. Para que representen, claro que sí, para que representen el partido. En ese sentido, en ese sentido quedó la charla, aún y con eso agradeciéndole la intención de haberme… Bueno, dio la cara, ¿no? …telefónica. Claro. Por lo menos dio la cara. Me llama mucho la atención, se lo digo, y lo digo aquí ante nuestro público, que no haya recibido una llamada del gobernador del estado. Yo creo que también ocurre en un territorio donde él gobierna. No es solo responsabilidad de la alcaldía de Pueblo Nuevo lo que pase ahí. Adriana, no sé si quiere agregar algo. Yo soy el secretario con su asistente personal y también me atendió bien, señor. Me dio respuestas claras y concretas y a partir de ahí iniciamos ya el trabajo coordinado con el asistente del señor gobernador, con el licenciado Antonio Salvador, secretario de Gobierno, con el licenciado Álvaro Cabeza de Vaca. Y tengo más de dos horas queriéndome comunicar con el secretario de la Procuraduría. No he tenido respuesta porque hay un fastidio total de toda la población, además del miedo y del temor que están generando estos delincuentes. Y hace unos momentos se fueron de aquí unas personas en donde las siguen amenazando e incluso le dicen que van a levantar a sus hijas. La situación es que no es posible, señor, que a estas horas todavía después de la trifulca sigan teniendo y metiendo ese temor y ese miedo y los delincuentes estén como si nada. O sea, el clima de tensión sigue. El clima es muy tenso y las personas buenas de Pueblo Nuevo estén resguardadas en su casa. ¿Y la presencia de las fuerzas de seguridad se mantiene del Estado? Sí, sí, sí tenemos seguridad, tanto el monitoreo en todas las comunidades como en cabecera municipal. ¿Cuántos elementos asignaron a Pueblo Nuevo, sabe usted? Sí, habían asignado en primera instancia 20, luego 40 y creo que ahorita hay 80, señor. Bueno, menos mal, por lo menos hay un factor de disuasión para que no se repitan los hechos. Así es, desconozco el procedimiento de la Procuraduría, pero sí manifestar lo que la gente de Pueblo Nuevo viene y me dice. No es posible, Adriana, que anden ellos caminando y siganse burlando de uno y nos sigan amenazando y estemos resguardados en nuestra casa y ellos en la calle. El cómputo ayer, sé que no es algo de lo que usted tenga que responsabilizarse, pero el cómputo se llevó a cabo tranquilamente de la elección. Se llevó tranquilamente hasta el momento, Arnaldo, en que se empezaron a dar los resultados y los elementos de la corporación preventiva aquí del municipio me empezaron a monitorear que estaban secuestrando tanto a los representantes y a las casillas en donde estuvieron ahí las urnas. ¿Eso ocurrió el domingo? Eso ocurrió el domingo después de que empezaban a darse los resultados. Pero ayer miércoles que la Junta Municipal hizo el cómputo, ¿eso ya estaba superado? ¿Ahí pasó algo o fue todo tranquilo? Desconozco la información, señor, lo único que sé. El cómputo está concluido, está clara la victoria de… Se salieron, manifestaban que había habido violación de urnas, agredieron a la del IES, entonces hasta ahí fue lo que a mí me comentaron, más sin embargo se hizo el recuento otra vez de las urnas. Tengo entendido que en una de ellas se hizo el conteo de voto por voto y volvió a salir exactamente igual que el domingo en que fueron las elecciones. Muy bien, con la ventaja de la candidata PRI, Larisa Solorza, no que es tu hermana, pero que va por el PRI, tú eres alcaldesa por Nueva Alianza. Así es, señor. Somos de diferentes… electas de diferentes partidos. Oye, Adriana, pues muchas gracias por el tiempo, por la charla. Nos quedamos con una idea más clara de lo que está pasando allá y seguiremos atentos porque parece ser que, por lo que me dices, continúa el clima de tensión, de… a donde lo han llevado estas personas, de amenazas, etcétera, y de inconformidad que se va por vías que no son las vías que prevé la ley. Estaremos muy pendientes de lo que pase y también de lo que pase con este regidor del Partido Verde, Palemón Ramos González. Así es. Y ahora el conformismo y el discurso de las personas en todas las comunidades es que se están formando células en las diferentes comunidades en donde se congregan miembros del PRD y simpatizantes del PRD. Muy bien. Bueno, y pueden atacar a personas o agredirlas en estas comunidades, no necesariamente en la cabecera municipal. Ojalá que esto no pase, pero igual estamos en comunicación. Esperemos que así sea. Muchas gracias, alcaldesa Adriana Solorzano de Pueblo Nuevo. Buenas tardes. En los órdenes, señor Arnaldo, como siempre, muy buenas tardes. Gracias a ustedes. Seguiremos atentos a este el único hecho de violencia que se vivió después de la jornada electoral del pasado 7 de junio. Voy a una breve pausa.